Bueno, quiero que veáis esta foto amigos, es un turista, vamos a ver un turista, mira, tomándose una siesta, pero en la cinta de recogida de un aeropuerto, el aeropuerto de Domodedovo, de Moscú, ¿qué te parece? Rusia, ¿dónde iba a ser si no? El frío ya te hace apretarte para coger calor y te duermes, si ya sabes que es el suyo que tengo, ¿para qué me invitas? Bueno, claro, pero sí que hay momentos en que una foto, joder, no es suficiente, dices, ojalá hubiera un vídeo, pues hay un vídeo, alguien grabó esto, mira, vamos a ver Dale a play Sí Míralo, míralo Ay, cachorrito ¿Eh? Ay, qué... Y lo agustico que va, cuidado que viene la curva, ay, bueno Ay, como cede, cede, ¿eh? Claro, hay maletas más duras, maletas más blandas Exacto, ahí se acaba el vídeo, es una pena Una pena Es una pena que no, no pase, no llegue el vídeo al... Que le dé el visillo a los plásticos Que vuelva a entrar, que a lo mejor esta no la recogió nadie Y si es de las que da la vuelta y cae en la maleta, en el momento en que hace... Zasca, malpetazo Se va despertando, ¿no? Hombre, se ve que a lo mejor el hombre se ha bebido un par de amaretos en el avión, ¿no? A lo mejor un cacharrillo, un limonchelo se ha tomado Y por cierto, ahí fijan el nombre del aeropuerto, Domo de Dobo, ¿vale? Que es como se dice, tomo de todo cuando va borracho ¿Tú qué veis? Domo de Dobo Domo de Dobo Yo Domo de Dobo Domo de Dobo, sí ¿No? Bueno Sí, sí Lo bonito... Lo bonito es que el hombre está en posición equipaje de mano Ya A 55 por 40 por 20 centímetros Si estira un poquito una pierna, le vienen los de la aerolínea long cost y le cobran un extra Pues sí, pues sí Según como tenga los genitales, ese tío paga Sí, un poquito Y no os da rabia cuando aterrizáis y vais a la cinta a buscar a vuestro borracho Y es el último que llega No, de verdad, ven a pasar borracho Si sale por las especiales que están ahí a todas por la cosa A su mujer no le cabía el marido en el bolso y lo tuvo que facturar Claro, claro Obvio Bueno, si no vienen a recogerlo, pues a objetos perdidos, ¿no? Junto al estante de votantes de UPyD, ¿sabes? Sí, que los tienen allí Van poniendo personas ahí Muchas risas porque venís aquí a reír Pero... Me ha gustado mucho la reflexión A veces no, por obvio, no debe ser remarcado Esto está ocurriendo porque en los aeropuertos objetivamente no se puede dormir Ahí lleva razón Correcto ¿Verdad? Sí, solo andar y andar y andar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Las sillas de espera son incómodas Te sientas como una persona en 10 minutos Estás convertido en un polígono irregular Esas sillas no están pensadas No Los sillones de masaje no sirven Es como sentarte encima de una lavadora en pleno centrifugado Relaja más un café con cocaína A mí lo único que se me ocurre para dormir bien Es envolverte en el plástico de burbujas ese para proteger Bueno, es plástico sin burbujas No, 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 no Es como un plástico Y entonces que te den ahí, 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 ahí Hasta formar un capullo Sí Y entonces eres un capullo dentro de un capullo Y te cuelgas en una viga rollo crisálida Y esperas a convertirte en mariposa Y salir volando tú y que le den por saco al aeropuerto Qué gran idea, ¿eh?